Por favor, que se acabe su ella, que va a estar de mal. Caminando por este mundo bien, sin saber dónde termina, que braseó con esta anestesia, cuando está en mi corazón. Corazón, esta vida no tiene sentido, hay que seguir sufriendo aquí. Por favor, que se acabe su ella, que va a estar de mal. Mucho estoy sufriendo, mucho estoy llorando, que se acabe su ella, que va a estar de mal. Público querido, gracias, mil gracias por este día. Por favor, que se acabe su ella, que va a estar de mal. Público querido, gracias, mil gracias. Caminando por este mundo bien, sin saber dónde termina, que braseó con esta anestesia, cuando está en mi corazón. Corazón, esta vida no tiene sentido, hay que seguir sufriendo aquí. Por favor, que se acabe su ella, que va a estar de mal. Mucho estoy sufriendo, mucho estoy llorando en mi corazón. Gracias, mil gracias, mil gracias, mil gracias, mil gracias. En esta vida ha sido un único destino, un único querido de hacerle gracias por este apoyo de querer a nuestra vida. En esta vida ha sido un único destino, un único querido de hacerle gracias por este apoyo. En esta vida ha sido un único destino, un único querido de hacerle gracias por este apoyo de querer a nuestra vida. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 ¡Arriba la voy! Quisiera que tú me querías, quisiera que tú me ames, así como tu maridilla, ¡Aquí vamos a ver! ¡Aboise, aboise! De tu amor, de tu todo mi cariño, el pan de ti, te pagaste con caisson más, en el querer, donde amáis, hasta la muerte, de tu pasión, con más tan desesperanza. ¡Aboise, aboise! ¡Aboise, aboise! ¡Aboise, aboise! ¡Aboise, aboise! Haz la voy... ¡Aboise, aboise! ¡Ja, metre, tender, tender, tender! ¡Eso! ¡Woo! 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 ¡Estrayida! Gracias Estrellita Buenas tardes Araguay Tu amigo del Galáctico Con mucha humildad